Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero decir que, lamentablemente, en el día de hoy, vale la aclaración, ha fallecido un funcionario, un ex funcionario de nuestro gabinete, que es Miguel Santareria, el cual lamento mucho su pérdida. Realmente, no sé si tendría 70, 71 años, falleció en la ciudad de La Plata, pero lo que sí me parece importante es decir que es todo tan efímero en esta vida, tan efímero, que lo tenemos que aprovechar de la mejor manera posible. Y una de las mejores maneras de aprovecharlo es lo que están haciendo ustedes, de una banda que nosotros empezamos con el maestro, con Salto Abraza al Arte, después lo voltearon. Seguimos épocas de... Se ha terminado, va y ven. Pero bueno, miren lo que es esto ahora. Esto es una cosa realmente maravillosa. Es un orgullo no solamente para Salto, no solamente para la provincia, sino que es un orgullo para la nación. Y esto solamente se puede hacer si estamos todos juntos. Acá no tiene que haber grieta, eso de la grieta de un lado o de otro. Esta mañana estuve maravillado con chicos que estaban haciendo distintos proyectos de inclusión, de violencia de género. Los chicos que a lo mejor se preparan para el día de mañana de una manera distinta que nos preparamos nosotros, que fue a fuerza de empujones. Incluso militamos en la universidad y de ahí para adelante largamos en que cada uno hacíamos lo que nos gustaba. Pero bueno, lo que hay acá es maravilloso. Un grupo de gente maravillosa, los distintos profesores, las distintas chicas que colaboran, que son muchas, nosotros estamos decididos, hasta las últimas consecuencias, a ponerle el hombro, que esto no se caiga, porque esto en un tiempo, en un momento, estuvimos pasándola mal, maestro. Y bueno, lo del banco de instrumentos, los pequeños sueldos, los pequeños sueldos con los cuales los profesores le ponen todo el empuje necesario, allá veo uno, por allá veo otro, y son profesores que están más a donón en que otras cosas, pero son profesores que le ponen el hombro todos los días. Y este grupo maravilloso de chicos acá, que tocan un instrumento, que tocan otro, yo no entiendo mucho de esto, pero quisiera hacer un parangón, a lo mejor. A alguno le puede causar gracia, pero yo lo compararía, salvando la distancia, con un pequeño encuentro. Me refiero al canal Encuentro. El canal Encuentro es un canal cultural, un canal didáctico, un canal que pasa cosas importantes para nuestro pueblo. Bueno, esto es algo importante, es un encuentro en chico esto. Un canal en chico, una radio en chica que inauguramos el día de hoy, y le vamos a poner, gracias a la chica que nos acompaña en la radio, gracias a Tofi también allá, a Girchon por allá, a Quiñones que es eterno acá, a Darío, bueno, Quiñones que es eterno acá, bueno, son muchos, es una bolsina, son muchos los chicos, los grandes, Coyos que está en Formol, o Waldo que está en Formol, ahí, bueno, un agradecimiento a todos ustedes que le ponen el hombro todos los días. Empezamos con, yo me acuerdo de la época de Tito Cacen, de Constantino Viola, de Manzanare, y bueno, esa época, se trasfuntó a esta época, hay recambio, hay recambio generacional, y por eso digo que la FILE, yo que me imaginaba que a los 67 años volvía, y volví después de muchos años, y con una banda y con algo tan importante como esto. Así que les agradezco enormemente, gracias por escucharme, sigan adelante, que de esta municipalidad van a tener el apoyo necesario, para usted maestro, fundamentalmente que es el que conduce el barco, para que esto pueda seguir adelante, y que los chicos puedan seguir, porque son muchos los chicos que tienen, y ya no es una responsabilidad solamente de la municipalidad, es una responsabilidad del pueblo de Salto, para que esto siga funcionando. Gracias por escuchar.